El portavoz de la presidencia de Guatemala, James Jimman, dijo hoy a Acán F. que hay que respetar el proceso en el marco de la detención del exministro de la Defensa Nacional, William Mancilla, por el caso de un bono militar otorgado a altos cargos de la cartera y al propio presidente Jimmy Morales. El derecho es personalísimo. El general ha sido solicitado por los órganos jurisdiccionales correspondientes tras la denuncia de la Contraloría General de Cuentas. Este es un proceso normal cuando existe una denuncia penal interpuesta, agregó el portavoz. Mancilla, quien recibió mensualmente más de 6.100 dólares, fue arrestado este viernes en su residencia acusado por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, según la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera. El presidente guatemalteco, que en su calidad de comandante general recibió mensualmente 50.000 quetzales, devolvió por orden de la Contraloría General de Cuentas todo el dinero antes de que el Supremo rechazara una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en este caso. Que me dejen ahorita resolver mi situación, ¿verdad? Y el respeto que, como dirás, usted tiene. Muchas gracias. Ese es para compensación salarial, no se habla de bonos. Y esa compensación salarial la reciben todos los ministerios. Cada quien, la Fiscalía le da un nombre, le da otro nombre, pero todos lo reciben y está en ley. Eso es lo que tengo para decir. Del caso, así de que dejémosle que la justicia sea pronta y cumplida bajo los preceptos que deben de existir en la Corte Suprema de Justicia y entonces ahí miraremos qué fue lo que sucedió. La Fiscalía de Lavado de Inero u otros activos que indaga sobre estos bonos de responsabilidad que Mancía había autorizado y también recibido, no tiene más operativos en marcha, según confirmó la portavoz de la Fiscalía. Este bono extraordinario asignado por el Ejército, que se realizaba a altos cargos del Ministerio y desde el 2005 se otorgó por primera vez a un presidente en diciembre de 2016, tiempo durante el cual Morales recibió 450 mil quetzales. A este respecto, el portavoz dijo que es Mancía el que debe rendir las declaraciones correspondientes en este caso. Fue el propio exministro Mancía cuando aún estaba en el cargo el pasado mes de septiembre, el cual confirmó que se repartían los bonos al presidente, así como al resto de altos mandos militares y personal de la Cartera de la Defensa y el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Para TCA TV informó Noé Pérez.